Colombia tiene ahora una nueva política de seguridad digital, es el COMPES 3854 de 2016. Ustedes saben que ahora vivimos en un entorno que cada vez es más digital. Entonces lo que se trata de esta política de seguridad digital es que cada uno, los ciudadanos, las MIPIMES, las empresas, las entidades de gobierno, sepan primero identificar cuáles son esos riesgos que tienen en el entorno digital y entonces que podamos gestionar esos riesgos y que tengamos las capacidades precisamente para que podamos adelantar todas nuestras actividades económicas y sociales en ese entorno que cada vez es más digital. Los principios fundamentales de esta política de seguridad digital se basan en salvaguardar los derechos humanos y los valores fundamentales de los ciudadanos en Colombia. Adoptando un enfoque incluyente y colaborativo, asegurando una responsabilidad compartida para la gestión de riesgos. Colombia es el primer país de Latinoamérica en incorporar las recomendaciones y las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgos de seguridad digital emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCTE, lo cual hace que este COMPES se constituya en una política de seguridad digital moderna. Con este primer paso, las entidades del Estado y las empresas privadas implementarán acciones para que los ciudadanos realicen, sin temor alguno, compras a través de Internet, transacciones en línea, trámites con el Estado, incluso para que participen en foros y grupos con la tranquilidad de que sus datos personales están protegidos. Para poner en marcha la nueva política de seguridad digital, nos proponemos establecer un marco institucional claro en torno a la seguridad digital. Trabajaremos en fortalecer las entidades que tienen responsabilidades en estos temas. Crearemos centros de respuestas de incidentes de seguridad informática e impulsaremos la cooperación, colaboración y asistencia en materia de seguridad digital a nivel nacional e internacional, entre otras acciones. La seguridad digital es responsabilidad de todos. La seguridad digital es responsabilidad de todos.